Música Ni los pleitos harán que me vaya de aquí de tu lado Música Porque yo con tu amor y tus besos me siento amarrado Música Cuando dices palabras absurdas me das por mi lado Música Alimentas a mi corazón que está enamorando Música Si los pleitos me dan más amor tú sigue peleando Música Tal vez oigues a clase de gente que tú andas buscando Música Música Tú me dices palabras extrañas que nunca he escuchado Música Pero todo lo guardo en mi pecho sigo enamorado Música Si los pleitos me dan más amor tú sigue peleando Música Tal vez oigues a clase de gente que tú andas buscando Música 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 Música